Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar la cuadrícula en tu TCL Tab 10, para eso hay que entrar en la cámara y ahora vamos a pulsar aquí en los ajustes y aquí buscamos cuadrícula para ponerla, pulsamos en este botón y ahí está cuando volvemos, la cuadrícula está puesta y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestra canal.